Enfoque Informativo Radio Quisiera de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Por fin, el auditor superior del estado Alfonso Damián Peralta Da a conocer la resolución del caso Capama Inhabilitan a Javier Chona Guillermo Adolfo Galeana y Juan Antonio Ramírez por 10 años Y los emplazan a resarcir más de 145 billones en solamente 5 días Para que dentro del término de 5 días hábiles Realicen el reintegro correspondiente En este caso a las cuentas de esta paramunicipal El director de la Capaseg Arturo Jesús Palma Opina que es positivo este dictamen de la ACE Y que bueno que ya se estén cuidando los recursos Para que haya por fin transparencia en la Capama Definitivamente es algo bueno que la sociedad cambie, evolucione Y que cada vez hay más medidas de control En el caso de los presuntos actos de corrupción de Javier Chona y compañía Hubo justicia Pero esperemos que la ACE haya agotado todo el procedimiento Y no se le haya escapado por ahí algún involucrado Aseveró Saúl Montúfar, presidente de Juristas de Guerrero, ACE Es justo que se le castigue, que se le sancione A que reintegre pues el recurso que él haya desviado Prestadores de servicios turísticos Exigieron se aplique todo, todo el peso de la ley En contra de los ex funcionarios de la Capama por corruptos Y consideran que debe marcar un precedente para evitar más corrupción Que a estas personas en caso de no devolver el dinero que se les está pidiendo Pues que se les aplique todo el peso de la ley Héctor Astudillo sostuvo una reunión con integrantes de Antorcha Campesina Donde escucha sus planteamientos y le reitera su total apoyo Anuncia Andrés Manuel López Obrador a Zoe Robledo Aburto Quien será el nuevo director general del Seguro Social Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio de verdad! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de media semana Miércoles, miércoles 22 de mayo Saludo cordial para usted desde luego Que está sintonizando ya el 89.7 FM Para usted que nos sigue totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube A usted que nos ve en la liga www.enfoqueinformativo.mx A usted que nos está viendo y siguiendo totalmente en vivo En Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter Estamos en todas las redes sociales Gracias de antemano de verdad Por darnos esta magnífica oportunidad De poder llegarle a usted Y poderle informar como usted merece Como siempre Sí, con la verdad Esa es la mística de Enfoque Informativo A lo largo de ya 18 años Y estamos seguros Que no cambiaremos Vamos a irnos directamente A la entrevista de hoy La entrevista de hoy Bueno, hoy despertamos Con Pues una buena noticia Para los que detestamos La corrupción Para los que queremos un cambio Para los que urgentemente Hemos luchado, 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 luchado Para que en México Para que en Guerrero Y para que en Acapulco La corrupción Obviamente Deje de hacer sus reales Como lamentablemente Ha pasado Y cuando le digo Nos despertamos Porque realmente Sabíamos perfectamente Que en algún momento Y aquí se aplica la frase De que los tiempos de Dios Son perfectos Y siempre Todo pasa por algo Es porque efectivamente Hay que recordar Y hacer historia Que la paramunicipal Acapama En los tiempos De Bodio Velásquez Cuando era presidente Municipal Pues obviamente Fue auditada En ese entonces Por la AG Así se llamaba Auditoría General del Estado Hoy se conoce Como la ACE Y bueno pues Efectivamente El anuncio Que se hacía Es de que por fin Se daban a conocer Pues lo que estábamos Esperando Estoy seguro Todos Todos los acapulqueños Que esto De la corrupción En la Acapama En esa administración De este joven Que por cierto Todavía aspira O anda aspirando A conseguir algún cargo O puesto O figurar En la política Ebodio Velásquez Pues no quedará impune El tema de la Acapama Este medio Enfoque informativo Grupo Nájera Multimedios de Guerrero Fue quizás De los contadísimos medios Que lo dijimos Con pruebas fehacientes Y empezamos Incluso Lo recuerdo muy bien Con la compra De chalecos antibalas Que compraba La Acapama Imagínese usted Cosas totalmente Inusitadas Con pagos De cuentas Estratosféricas De fiestas O de Pues Que le digo usted Como se despachaban Con la cuchara grande Cuando la población Quería agua Quería soluciones Al tema del agua Llegamos a entrevistar En aquel entonces Muchas veces Al propio auditor Alfonso Damián Peralta Y la pregunta Siempre reiterativa Como para cuándo Como para cuándo Y siempre contestó Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Y hoy señoras y señores De verdad lo quiero decir Públicamente Lo tengo ya en la línea Está en la línea El Auditor General Del Estado El Auditor General Superior del Estado Alfonso Damián Peralta Al cual aprovecho Para felicitarlo Y pues reconocerle Que no ha sido Estoy seguro La tarea De poder investigar Esta paramunicipal De esa administración En que cabezó Evodio Velásquez Y que le vuelvo Al Auditor General O al Auditor Superior General del Estado Alfonso Damián Peralta Alfonso Que gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Igualmente con el gusto De saludarte Muy buena tarde Pues hoy Hoy se dan a conocer En tu voz incluso Que después de haberse auditado Esta paramunicipal Pues hay resultados Y resultados que primero que nada Yo quisiera que le dieras a conocer A la sociedad de Guerrero En qué consisten Pero primero ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuál es el año que se auditó En la paramunicipal? Obviamente Y si faltan más años Por auditar Alfonso Bueno mira Los resultados Los que vamos a hablar Corresponden a la fiscalización De la cuenta 2016 Están en curso La fiscalización Del ejercicio fiscal 2017 Y en este momento También está incluido En nuestro programa Anual de Auditorías La CAPAMA Para el ejercicio fiscal 2018 Pero es importante también Iniciar diciéndote Que no únicamente Esta CAPAMA Dentro de este programa Anual de Auditorías Sino que también está CAPACH Que es la de Chilpan 5 CAPAZ De Ciguatanejo CAPAMI De Iguala CAPAZ De Taxco De tal manera que estamos Pues haciendo una fiscalización A los operadores De agua De organismos de agua potable Más importantes En el estado Ojalá y no fuera nada más A las Ahora sí Las cuestiones del agua Mi querido amigo Sino también a los ayuntamientos Porque realmente Pues ha habido Muchos que entraron Pobrecitos Y que han salido Pues millonarios Y al parecer Pues todavía andan Libres como si nada Alfonso Damián Peralta Si esta auditoría Que se dio en dos mil dieciséis Y que arrancó Incluso ya en el dos mil diecisiete La recuerdo muy bien ¿Cuál es a lo último Que han llegado? ¿Cuáles digamos Son las sanciones? ¿Qué personajes Están involucrados? ¿Y cuáles son sus sanciones? Mira Hemos determinado En el procedimiento Para el fincamiento De la responsabilidad Resarcitoria Primeramente He terminado Un punto a resarcir Por poco más De ciento treinta y ocho Millones de pesos Y los servidores públicos Responsables O ex servidores públicos El ex director general El ex director De finanzas Y administración Y el ex director De operación Ok A ver Pongámosles nombre Y apellido Estamos hablando De Javier Chona Que era el director general En ese entonces Quien estaba De director de finanzas Guillermo Galeana Y quien estaba De director de operación A Juan Antonio Ramírez Valle ¿Estoy en lo correcto? Mira La auditoría superior Del estado Nunca Hace señalamientos A personas Sino a cargos Y en este caso Los servidores públicos Que ocuparon Esos cargos En ese ejercicio fiscal Son los que están Siendo determinados Con este monto Retarcitorio Y al mismo tiempo También están Siendo inhabilitados ¿De cuántos años Estamos hablando De la inhabilitación Para estos servidores Y fieles servidores públicos De Guerrero Y de la Capama Alfonso Damián? Por cuanto al director General son Diez años Por cuanto al director De finanzas Y administración Nueve años Y seis meses Y por cuanto hace Al director De operación Tres años Es importante También mencionarte Que a cada uno De ellos Con oportunidad Se les dio La garantía De audiencia Exhibieron aquí Diversa documentación Que pretendió Solventar Los montos Observados Sin embargo Pues bueno El monto Que se ha determinado No fue solventado Eso es en cuanto A las inhabilitaciones Pero se habla De una cantidad Que tienen Unos días Para regresarla Vamos a resarcir El daño ¿De qué cantidad De millones Estamos hablando Y cuántos días Tienen para Resarcir el daño Entre comillas? Son ciento treinta y ocho Millones de pesos Poco más de ciento treinta y ocho Millones de pesos En la misma resolución Se establece Que tienen cinco días Para que ellos Puedan realizar En su caso El reintegro correspondiente Y tienen tres días Hábiles más Para que nos puedan Informar a la propia Auditoría Superior De que este monto Ha sido retarcido Si esto no ocurriera La Auditoría Superior Del Estado Lo que hará En términos de ley Es darle vista A la Secretaría De Finanzas Y Administración Del gobierno del Estado Para que ellos En su caso Y a través De los procedimientos Que la propia Normatividad Les establece Pues iniciaran Un procedimiento De ejecución fiscal O sea En este momento Suponiendo sin conceder Que en cinco días Hábiles Más los tres días Que se les otorga No regresaran Estos ciento treinta y ocho Millones y piquito Este Para resarcir Este daño Este Sería entonces Sería entonces La Secretaría La Secretaría De Finanzas La que sería El siguiente paso A dar Que yo supongo Sería también Exigirles Y si no En algún momento Se tiene pensado Planeada La cuestión penal Bueno Por cuanto a la auditoría Superior del Estado Con la emisión De esta resolución Concluye El procedimiento De fiscalización Correspondiente Insisto Únicamente Al ejercicio Dos mil dieciséis Tenemos en curso El dos mil diecisiete Y dos mil dieciocho Y ya estará En manos De otras instancias El En su caso Seguimiento Correspondiente Para la recuperación Del mundo ¿Qué pasaría? Este es Dicen por ahí Pregunta Y al final Es conveniente Que la gente También se quede Con esto Alfonso de Manperalta ¿Qué pasaría Si el dos mil diecisiete Que como tú dices Está auditando Y donde también Estaban estos señores Ocupando estos cargos Este pues No habláramos De ciento treinta y ocho Millones Habláramos De más millones ¿Qué pasaría? ¿También se daría a conocer? Sí, por supuesto Es importante También señalar Que este procedimiento De Dicamiento Para responsabilidad Repartitoria No es particular No es exclusivo Es uno más Que está emitiendo La propia auditoría Superior del Estado Pero bueno Entiendo que El tema de Capama Ha sido pues Un tema de interés No nada más De los medios De comunicación Y de algunos actores Políticos Sino también De la propia Ciudadanía Y pues bueno Se entiende Que el tema Pues se haya manejado De manera De esta manera Tan mediática ¿No? O sea Es un tema particular En ese sentido Normalmente este tipo De investigaciones Porque ya estamos En 2019 Se investigó En 2017 El año 2016 Estamos ya En 2019 Casi a mitad Del año ¿No fue medio Tardado este asunto? ¿O hubo algunas Trabas o detenciones Para que esto No se diera a conocer Alfonso? No No Fíjate que Por el contrario De acuerdo A lo que establece La ley Este procedimiento Está saliendo Sin mayor problemas En términos De lo que la misma Establece Recordemos Que la cuenta Pública Nosotros Nos la presentan Un año Posterior A que se ejerció El recurso De tal manera Que esta cuenta Pública Nos la Entregaron En el 2017 Como tú lo decías En un inicio Y fue En el transcurso Del 2017 Cuando realizamos El proceso De fiscalización Ya 2018 Se estuvieron realizando Las notificaciones De los pliegos Correspondientes Las valoraciones De la documentación Que se presentó Y en este año Se dio inicio Al procedimiento De carácter Retarditorio Recordemos Que todos estos Son procedimientos Administrativos Y que siempre Para la auditoría Superior del Estado Es fundamental El darle La garantía De audiencia A los servidores Públicos Responsables Con la finalidad De que puedan Ellos presentar Los argumentos Que consideren Pertinentes Y que a su juicio Pues solventen Las observaciones En el caso De la Capama Porque tú Dices que Pues obviamente Se están auditando Más entes Del agua Más entes Fiscalizadores Del agua En el caso De la Capama Aquí en Acapulco Hoy en la mañana Pues salimos Con los micrófonos Ante los ciudadanos Y obviamente La respuesta Inmediata Fue ojalá Y no haya Impunidad Ojalá Y realmente Se llegue Hasta las últimas Consecuencias Pregunto ¿No falta Alguien más Ahí que esté Involucrado? Digo porque Al final Pues obviamente Evodio Velázquez Como presidente Municipal De Acapulco Pues puso A estos señores Tanto al director De Capama General Como al director De finanzas Y como al director Comercial O si De operaciones Perdón Director de finanzas Director de operación Vamos Los puso Los puso No hay Algo Ahí de Culpabilidad O algún Otro Personaje Que se Esté Escapando Digamos Que esté Dentro De esta Fiscalización Que está Haciendo Y dando A conocer Hoy la Auditoría Mi querido amigo Alfonso Desde el punto De vista De la Auditoría Superior Del Estado Los presuntos Responsables Son Los que Incumplieron Con la aplicación De la normatividad Y en este sentido No debemos De olvidar Que la Capama Tiene personalidad Jurídica Y patrimonio Propios Y en este sentido Fue En cómo se Determinaron A los responsables De este ejercicio Irregular Pues yo te quiero Felicitar Públicamente La verdad Lo digo Abiertamente Me gusta Que sea un precedente Que se dé En este estado De Guerrero Obviamente Como tú dices En Chilpancingo En Iguala En Taxco En Ciguatanejo Pero aquí en Acapulco Hablábamos De la Capama Era hablar Literalmente De una corrupción Desmedida Y con mucho Respeto Lo digo Hasta Tonta Porque Pues todo el mundo Se daba cuenta Que estaban robando Y los entes En este caso Fiscalizadores Actuaban demasiado lente Lento O no actuaban Ojalá Lo digo con franqueza Este precedente Que hoy se da Y que das a conocer Públicamente Pues sea Un llamado de atención Para los que hoy Nos gobiernan En los ámbitos Los que tú quieras Los que tú quieras Federales Estatales O estatal Y municipales Para que entiendan Que Guerrero No puede seguir siendo Gobernada por corruptos O por gente Que llegue a robar Y saquear Sino que realmente Les caiga el 20 Que hoy servir Es lo primordial Que tiene que tener Cualquier servidor público Y quien no lo entienda Así Pues por qué no Fincarle responsabilidades Como hoy Se está dando a conocer Algo que tú quieras Agregar Alfonso Damián Peralta Agradecerte mucho La entrevista Héctor Y este Bueno Decir que vamos A continuar trabajando Aquí en el marco De lo que la propia ley Nos establece Pero por día de mientras Agradecerte como siempre La atención Que me das A fundar De este espacio Te agradezco Esta entrevista amigo Te mando un fuerte abrazo Y felicidades Lo digo públicamente Buenas tardes Buenas tardes Saludos Hemos platicado Con el auditor superior General del estado Con Alfonso Damián Peralta Sobre este tema Que hoy ocupa Literalmente Pues toda la información Le hablo con franqueza Voy a Chilpancingo Con Juan José Romero Quien efectivamente Se daba a conocer Porque allá está La auditoría Primero que nada Esto con lo cual Despertamos Muy en especial Los acapulqueños Con este castigo Que todavía no es castigo Se lo aclaro Porque todavía Pues lo están invitando Que regresen esta lana Estamos hablando De ciento treinta y tantos Millones de pesos Y tienen cinco días Más aparte Tres días Y si no Pues entonces ya entrará Por lo que escuchamos La Secretaría de Finanzas Del gobierno Del estado En lo que sigue Juan José Romero Que nos tienes Que tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Pues en efecto Confirmarte que estos tres Exfuncionarios Del tienio Del exalcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre Pues ya fueron inhabilitados Por la auditoría superior Del estado Tras emitir una resolución Luego del proceso De fiscalización A la paramunicipal Es decir Acapama Por el ejercicio fiscal Dos mil dieciséis Y que hay que recordar Que durante la legislatura Pasada En aquel entonces La fracción parlamentaria Del país Solicitó Precisamente Esta auditoría De esta auditoría El ejercicio fiscal Ante pues los señalamientos De irregularidades Que se cometían Al interior De la Acapama Que en aquel entonces El gobierno municipal Estaba a cargo del PRD En la persona De Evodio Velázquez Aguirre En este sentido Alfonso Damián Peralta Puntualizó Que Pues los El exdirector De la Acapama Javier Chona Gutiérrez Y Guillermo Adorfo A Galeana Salas Director de Finanzas Del organismo Operador de agua Tendrán que resarcir Un monto De más De ciento treinta y ocho Millones De pesos Mientras que El Quien fuera director De operación Juan Antonio Ramírez Tendrá que devolver Ocho millones Sietecientos tres mil Pesos Respectivamente Así como tú lo comentas Héctor Tienen un plazo De cinco días Más tres más Que les da La auditoría Para que Muestren Los Vouchers De depósito A las arcas Municipales De la Acapama De lo contrario Pues darán vista A la Secretaría De Finanzas Para que inicie Un procedimiento El procedimiento Que de acuerdo A sus facultades Pues así lo establece También quiero comentarte Héctor Autorio Que la propia Auditoría Superior Del Estado En su portal De internet Pues da una lista De personajes políticos También sancionados E inhabilitados Por irregularidades Financieras Entre ellos El exalcalde De Iguala Raúl Tovar Tavera De Extracción Priista Quien fue inhabilitado Por cuatro años Para ocupar cargos públicos Así como quien fuera El síndico De esta demarcación Juan Manuel Martínez Carrión Y el exsecretario De finanzas Jesús Romero Valle Todos ellos Del municipio De Iguala Otro de los personajes También destacados En esta lista Pues llamémosle Negra De la Auditoría Superior del Estado Se encuentra El exalcalde De Taxco Abraham Ponce Guadarrama Quien fue inhabilitado Por seis años Así como quien fuera Su síndico Y ex tesorero Antonio Hernández Ortega Y Carmen Erandi Zagal Hernández Respectivamente Entre otros funcionarios De otros municipios De la entidad Todos ellos Fueron inhabilitados En el procedimiento De fincamiento De responsabilidad Resarcitoria Algo parecido A lo que sucede En Capama Es decir Todavía aún El procedimiento No concluye Y seguramente Darán a conocer En breve Pues alguna determinación Pues si no similar Pero si muy parecida A lo que sucede Hoy en día En la Capama Esto La información Una última pregunta Juan José En este portal Del cual tú ya viste Y obviamente Nos diste cuenta No aparece para nada El nombre de Bodio Velázquez No Hasta el momento No De los Que te comento Son digamos De los más destacados Hay otros Exalcaldes De municipios Como Acatepec Entre otros Que figuran en esta lista Pero el nombre de Bodio Velázquez Hasta el momento No figura en él Extraño Pero bueno Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Ahí tiene usted Este tema Que pues obviamente Si es un precedente En el tema De la corrupción Que ha lacerado Este estado Más que nunca Y por lo cual Muchos 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 Se meten a la política Y entran Con la idea Precisamente De salir de pobres Así Y lo logran Sin que nadie Les haga nada Voy ahora con Nacho Hernández Porque también vertió Su opinión Sobre este tema El propio Pues director De la Capasec Arturo Jesús Palma Carro Quien opina Que qué bueno Que la hace Pues haga Lo que tenga que hacer Nacho Hernández El dictamen De la autoridad Superior Del estado Contra el ex director De la Capama Javier Chona Gutiérrez Y que fue inhabilitado Por 10 años Para obtener cargos públicos Qué bueno Que estén cuidando Los recursos Que haya transparencia En la Capama Opinó el director General de la comisión De la Capasec Arturo Jesús Palma Carro ¿Qué opina la sanción De la hace Contra Chona? Yo opino Que esta sociedad Estamos cambiando Definitivamente Es algo bueno Que la sociedad Cambie Evolucione Y que cada vez Hay más medidas De control Que los recursos Sean fiscalizados Que el gobernador Estudio y yo Por lo menos Cita Hoy precisamente No pude asistir A la reunión Toda la semana Nos reúne A todo el gabinete Que ejercemos recursos Y nos da Lleva seguimiento Semanal Y definitivamente Es la ciudadanía En los tres niveles De gobierno Con la ciudadanía De nada sirve Que el gobernador Estudillo Invierta una y otra vez En las mismas obras Cada año Cada dos años Y al final Por falta de mantenimiento Tenga que volver La misma obra De plano Dijo que Ante el legendario Grupo ACA Que la deuda de Capama Es impagable Arriba de los 400 Billones de pesos Ciertamente Es una deuda Impagable Impagable De acuerdo al organismo A lo que tiene Este De los ingresos Que va teniendo Va a ser imposible Materialmente Que lo saquen Tengo entendido Que el gobernador La directora Estudillo Y la alcaldesa Adela Román Fueron a ver Ya al director De CFE Y ciertamente Ahorita por lo menos Nos están dando El suministro de agua Y este Y estamos caminando La idea Entiendo que Ahorita mientras Vayamos pagando Lo que vamos Se va consumiendo Pues este Seguiremos recibiendo El suministro ¿No? Arriba de los 400 Millones de pesos Y este Eso Los intereses Nos van consumiendo Se sigue incrementando Palma Carro Lamentó Que en el plano nacional La Capama Sea el mayor deudor De la CFE Y que esta deuda Empieza a crecer En 2015 Capama Es el mayor deudor A nivel nacional De CFE Como cuenta Este La verdad Este No tengo palabras Para decir Lo que sucedió ¿No? La deuda Empieza a crecer En 2015 Estaba en 40 millones Y empezó a crecer A más de 100 millones Por año En 2015 Capama Venía pagando Este Puntualmente Su luz O sea Si ves Di los datos Este Viene A veces subía A veces bajaba Bueno auditorio Don Héctor En ese mismo contexto Entrevistamos a Saúl Montúfar Mendoza Presidente de Juristas de Guerrero Dijo que en el caso De los presuntos Actos de corrupción De Javier Chumana Gutiérrez Hubo justicia Pero esperemos que la hace Haya agotado todo el procedimiento Y eso fue lo que nos dijo Es justo Que se le castigue Que se le sancione A que Reintegre pues El recurso Que él haya Haya desviado Pero esto pues Siempre y cuando Quede firme Esa resolución Después de que Él haya También Alegado su defensa Desconozco Su asunto Desconozco La investigación Que se le haya hecho Pero bueno Si se hizo una buena Investigación Y se le encontró Responsable Podemos estar hablando De que se está Haciendo justicia Entrevistado esta mañana El especialista del derecho Se sumó a las voces De que sea sancionado El exdirector De la Capama Pero dice Tiene también Derecho a su defensa Y ser vencido En juicio Si él Ha sido Encontrado responsable Pues Ni modo Que reciba La sanción Correspondiente Aunque también Te repito Que él tiene Derecho A su defensa Hasta aquí El reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Nacho Bueno pues Si esto escuchó Me quedo Con lo que decía Arturo Jesús Palma O sea Hasta antes De Bodio Velásquez Y la Capama La deuda histórica Que tenía Ante Pues las instancias En este caso La comisión 40 millones A la llegada De estos señores Que hoy están siendo Inhabilitados Y exhibidos Y que pena Y que vergüenza ¿No? O a lo mejor Ni la conocen Porque todo el mundo Sabía que eran corruptos Todo el mundo Lo explicaba Lo decía Pero ellos Sentían Incluso llegamos A entrevistar Varias veces Al propio Chona Al propio Galeana Y pues decían No Aquí todas las cosas Son transparentes Lo que si le queda Clarísimo al mundo De verdad Se lo digo Que es increíble Escuchar Que la Capama Sea a nivel nacional Si Digamos Esta paramunicipal Más endeudada De todo México Lo cual quiere decir Que aquí están Los más corruptos De corruptos Y eso es una vergüenza Para nosotros Aquí en Acapulco Y vergüenza Porque Le repito Quien puso A esos Truanes A gobernar La Capama A manejar La Capama Fue Evodio Velázquez Y me atrevo A pensar Que es increíble Que no Hubiera Estaba enterado De los Saqueos Que hacían De los robos Que hacían De las tranzas Que hacían A diestra Y siniestra Estos personajes Que pusieron Precisamente Ellos Evodio Velázquez Y quien sabe Dicen por ahí Que hasta el hermano Bueno Voy ahora Con Eduardo Salgado Porque también Hay más voces Que condenan Y exigen Justicia Que esto no quede En un simple Anuncio Adelante Eduardo En efecto Héctor Auditorio Muy buenas tardes De esta noticia Que se ha dado a conocer Para la Secretaría Superior del Estado Pues ya son Inclusive Los propios Tresadores De servicios Turísticos Los que alzan La voz Y exigen Que aplique Todo el peso De la ley Pues contra Estos Exfuncionarios De esta Paramunicipal Que provocaron Todo este daño Y pues en sí Todas las fallas Que hoy se sufren Precisamente Como la falta de agua Fugas de drenaje Derrames Inclusive De aguas negras A la propia bahía Eso lo dice En entrevista Carolina Ramos Lázaro Quien es la Secretaria General De la Unión De Sociedades Cooperativas En baguardia Por el Estado De Guerrero Demanda pues La aplicación De la ley De una manera Como ciudadano triste Porque El recurso Que se debió Haber ocupado Para algo tan vital Como es El agua potable Y el drenaje No se hizo Y también Se ve de forma Positiva De que la auditoría Este dando Este fallo Ahora lo único Que nosotros Como ciudadanos Debemos de ver Es que a estas personas En caso de no De este De revolver De revolver El dinero Que se les Está pidiendo Que se les Aplique Todo el peso De la ley Que sean Ejemplo Para todos Los funcionarios De que No van a Quedar Impunes Carolina Ramos Lázaro Dijo Que en su Caso Pues Precisamente En el Deportes Acuáticos Pues Hay muchas Las afectaciones Que han causado Los derrames De aguas negras En la bahía Ha despantado Inclusive Al propio A los propios A los turistas Que buscan Pues un poco De diversión Y que pues Optan por no Acudir A lugares Donde hay derrames Donde hay Derrames De aguas negras Pues imposibles Para estar Por una estadía Sana Aquí en el puerto Las afectaciones Son muchas Una Por la contaminación Que se genera La mala fama Que se Forma Hacia afuera Del puerto Porque si Al puerto Le va mal Nos va mal A nosotros Y ya de manera Particular Hay algunas áreas En donde Las aguas negras Crudas Salen Como fue En el caso De la mía Y fue muy Muy sonado En Papagayo Donde estuvo Saliendo Este El cauce De aguas negras Total Directamente Hacia el mar Ramos Lázaro Duda Que en cinco días Sean capaces De resarcir 145 millones De pesos Por lo que También puntualizó Sería importante Poner lupa A estos Expuncionarios Para que no vaya a ocurrir O vayan A desaparecer Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Voy ahora con Víctor Hugo Robles Con más reacciones Adelante Víctor Hugo Sí, gracias Efectivamente Se tienen que aplicar Penas severas Y hasta cárcel En contra de Exfuncionarios De Capama Además de que Devuelvan el dinero Se lo asegura Joel Castillo Gómez El presidente Del Congreso Ciudadano De la zona Poniente Tiene que estar Tiene que estar Efectivamente Cumpliendo Con la ley Para poder Revisar Al pie de la letra A todos los funcionarios Que han cometido Acto de peculado Desvío de recursos ¿Verdad? Y que Si no pueden Devolver el dinero Pues oye Que ya de una vez Se le aplique La carpeta De investigación Para que vayan A dar a la cárcel Tienen que devolverse El dinero No solamente Con cárcel Tienen que pagar Hay que devolver Ese dinero Porque es dinero Tuyo Es dinero mío Es dinero del pueblo Que tienen que responder Esta gente Porque no vamos a permitir Más un saqueo El gobernador del estado Tiene que aplicar la ley Sea quien sea ¿Sí? Y si hay alcaldes Si hay alcaldes Que están En hechos de peculado Tienen que ir A la cárcel Pero también Tienen que devolver El dinero Porque es dinero Del pueblo Esta precisamente Es un clamor De los acapulqueños De que se aplique La ley Con este desfalco Millonario En Capama Héctor Bueno pues ahí está Este tema Víctor Hugo Robles Gracias Buenas tardes Vámonos a una pausa No se vaya Vamos a regresar Con unas interesantes charlas Aquí en este estudio Con esto regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Nájera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque informa Para que hagas y denuncias Mándanos un Whatsapp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti La correduría Pública Número 6 Te ofrece El 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avalúos fiscales Y comerciales Te esperamos En la avenida Cuauhtémoc Número 146 Plaza Cuauhtémoc Interior 104 O comunícate Al 484 8926 Whatsapp 7442 1899 37 La correduría Pública Número 6 La mejor opción De confianza En Acapulco Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera De arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista Independiente Agradezco A mi universidad Por haberme Proporcionado Las herramientas Suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted Quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno, cuando le digo a usted Que qué bueno que se quedó Es porque vamos a platicar Con un personaje Que además De que es mi paisano Vamos, nació en Chilpancingo Lo conozco muy bien Pues hoy Después de esta amplísima Carrera política De la cual Pues de alguna manera Hemos sido testigos Los guerrenses Incluso los mexicanos Este, pues hoy Escribe un libro Sí, me refiero A Efren Leiva Acevedo Presidente municipal De Chilpancingo Diputado federal El mero mero Del PRI A nivel estatal De la CNOP Delegado En varios estados Por el PRI En fin Con toda la experiencia Política Mi querido Efren Leiva Acevedo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Héctor, pues muy contento De estar aquí En tu programa De estar platicando Con tus radioescuchas Y de que me de esa oportunidad Venir a platicar Precisamente Esta nueva aventura A ver, porque un libro Alguien que ya Ha manejado la política Y que ha conocido Pues literalmente Todo lo que Los caminos sabios Y por haber en la política De Guerrero y del país ¿Por qué? ¿Cómo nace la idea De hacer un libro? Y ponerle este título ¿Eh? Un hombre Un camino Así se titula Este libro Que presentará Por cierto Mañana Efren Mire, yo creo que Las experiencias Hay que compartirlas Las buenas y las malas Porque no todo Es color de rosa En política No todo es miel Sobre hojuelas Siempre ha habido Problemas Ha habido obstáculos Que a veces Los puedes sortear A veces no los puedes sortear Te enfrentas a la mafia Del poder Como está de moda Hoy esa palabra Y yo me he enfrentado A esa mafia Muchas veces Y la he logrado sortear Y he logrado Ser un hombre exitoso En mi vida No digo que he logrado Todo lo que he querido Porque tampoco Es posible Tampoco se ha podido hacer Me he encontrado Mafiosos que nunca Me dejaron pasar Y que he tratado De dar la vuelta Que es más fácil Dar la vuelta Que brincarlos A veces No por el peso Que representan Sino por la Estrategia Que han ejercido Y eso me da Oportunidad De andar Incluso en el extranjero He tenido la oportunidad También de ser Cónsul En el extranjero Sin embargo El libro Habla solamente De mi carrera Política en México Hasta el 2012 Ya Ya las experiencias En el extranjero Las platicaremos Después en otro libro Porque si me interesa Que primero Lo había pensado Que fuera un libro Solamente para mi familia Como heredarlo A mi familia A mis hijos A mis más cercanos Pero creo que Hay gente que Luchó conmigo Gente que me ayudó A trabajar A hacer cosas En la política Desde Acapulco En Chilpancingo En México A nivel nacional Y creo que vale La pena Dejar ahí plasmado También algunos nombres Y algunas gratitudes Que es importante hacerlo A ver Hablas de la mafia Del poder Que es esto Que está de moda Me imagino que Por algún momento Pasó por la mente Ferenla Iba Acevedo Pues ser gobernador Sin duda Es la meta Que tiene todo político Es lo que te iba yo a decir Te detuvieron Si claro Yo me encontré De repente Un muro ahí Llamado Rubén Figueroa Alcocer Que ha mafiado Con Emilio Gamboa Me pusieron Un dique Y que al Estar definido Ya que yo iba a ser senador No pude hacerlo Y muerto José Francisco Ruiz Macié Pues estos se agandallaron Y entonces hicieron lo suyo Pero tampoco Los dejamos que ellos fueran También nos agandallamos nosotros Y hicimos nosotros Nuestro dique Una bola de gente Es un grupo de gente Pensantes Talentosas Y cerramos el paso Y tampoco les permitimos Que fueran Siempre por el PRI Siempre por el PRI Mira Mi abuelo fue El comandante De la guarnición militar Cuando se fundó El PRI 29 El general Le iba Cuando él Fundan el PRI Platicamos con él Lo traes en la sangre Y era un PRI diferente Un PRI en el que yo creía Un PRI que defendía a la gente Un PRI que abanderaba Las demandas populares Un PRI que estaba pendiente De las cosas Con los transportistas Con los comerciantes Con los colonos Era un PRI diferente Al que hoy Hoy no hay PRI Hoy no existe ese PRI Lo perdieron Se esfumó Se evaporó Hoy no sé Quién sea La presidenta del PRI Que es mujer La presidenta del PRI Aquí de Acapulco Y hoy no sé Qué hace La que es encargada De la dirección nacional Que también no funciona Para nada No sirve Entonces no comparto Yo las acciones Que están haciendo No creo en ese PRI Sin embargo No me voy todavía Porque yo creo Que hay que transformar De adentro No de afuera Estoy hablando Con un alguien Que ha vivido De la política Por muchos años Así es Por muchos años Por muchos años Y que le ha tenido La fortuna Pues de lograr Lo que lograste Y lo que has logrado Hoy con el libro Incluso Lo que lo vas a presentar Mañana Pero yo pregunto De alguna manera No llegaste a pensar O pasó por tu mente Bueno si el PRI Me pone un dique O si estos mafiosos No me están dejando pasar ¿Por qué en otro partido? Fíjate que en alguna ocasión Cuando nos bajaron A Florencio y a mí Éramos los dos Que iban a ser candidatos Florencio no aguantó La presión Y se fue Pero yo dije No puedo salirme Así porque si Que fue cuando se fue al PAN Cuando se fue al PAN Y yo me quedé Yo aguanté Los guanos me quedé Volví a ser diputado federal Y seguí Luchando 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 Y como te decía Hace un momento Yo fui delegado Del PRI En 26 estados Y he sido presidente Del PRI En 5 estados Además de mi tierra Entonces he tenido La oportunidad De seguir luchando Y luchando Y me he quedado En el PRI Luchando Y peleando Y han venido Imponiendo una serie De acciones Y de candidatos Que nunca tuvieron Nada con el PRI Y que de repente Esa imposición Esa improvisación Les dio en la torre del PRI Te pongo un ejemplo Rápido y breve ¿Cómo es posible Que designen A José Antonio Mitz Candidato del PRI A la presidencia De la república? Nunca participó Nunca militó Yo no digo que sea malo Hubiera sido el mejor Presidente que hubiera tenido México Un hombre preparado Con todas las cartas Pero la estrategia En la que se agandalló Videgaray No era la adecuada Le dijeron Aléjate del PRI No te pegas en el PRI Dí que eres externo No te pegas con los PRIistas Pues los PRIistas Nunca lo hicieron suyo Y ahí están los resultados No llegó ni siquiera 11 millones De votos Cuando siempre hemos logrado 13, 15, 17 En este momento Nos quedamos hasta El tercer lugar Y ustedes están viendo Que están haciendo Un nuevo padrón Pues la actual Dirigencia nacional Del PRI No sabe ni lo que es eso Y solamente llevan Un millón 300 mil En el padrón Es una tristeza Lo que están haciendo No hay sectores No hay organizaciones Se perdieron Ya no digas En Guerrero Pobre Esteban Está haciendo la lucha Y ahí la lleva Y ahí la lleva rascando Pero pues no saben Ni por dónde empezar Yo creo que no les ha caído El 20 de la tranquila Que nos pusieron Necesitamos empezar A hacer primero Cómo le vamos a hacer Y empezar a reestructurar Desde los seccionales Y olvidarnos Si queremos ser Un partido corporativo Ya no funciona O queremos ser Un partido de personas Hay que hacer Ya olvídense De organizaciones y sectores Vamos a hacer Un partido de personas De ciudadanos De ciudadanos No hay más Es un partido de ciudadanos O es un partido De corrupción ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre esto? La corrupción es un mal Terrible Que ha venido A ser un cáncer Terrible en nuestra sociedad Y es producto De la impunidad En que hemos vivido Mientras no castigues Tú a la gente La gente va a seguir Cometiendo delitos Corrupción Y demás Yo creo que lo que Tenemos que hacer ahora Es transformar Y aplicar la ley Pero con toda rigidez Porque es la única manera Que vas a acabar Con la corrupción No es parte De nuestra cultura Como nos han hecho creer No, la cultura Los españoles No las trajeron Señores En donde quiera Hay problemas En donde quiera Hay arca abierta Pero hay que tener cultura Valores Se empezaron a perder Los valores Mi querido Héctor Y los valores Te los dan en tu casa Exacto Y los valores Los reciben en tu casa Y la educación En la escuela Que no le queremos Encharcar a las escuelas Que ellos les den Los valores A los jóvenes O los niños No Son los valores En la casa Y decirle Si esto no es tuyo Lo tienes que regresar Si esto no es tuyo Tienes que ver De quien es Y entregarlo Y empezar a generar Esos valores Educa hoy al niño Para que no castilles Mañana al joven Eso es importante Creo que la corrupción Podemos terminarla La agarró Andrés Manuel Como bandera Y no hubo quien Le refutara nunca Pero acuérdense El PRI metió a la cárcel A los gobernadores Que están presos No los ha metido Andrés Manuel No ha metido uno solo Uno solo No ha metido uno solo Y habla y sigue hablando de ellos A Javier Duarte A Tomás Yarniton A un genio Este A genio El de Tamaulipas A todos ellos Los ha metido El PRI Los ha metido a la cara Hoy día Tiene que hablar De la corrupción Andrés Manuel Pero decir Aquí está consignado Claro Y aquí están Rezaron tanto Como que ahora Van a nombrar un instituto Para regresar Lo que se robaron Ya existe ese instituto Hombre Y lo inexplicable De esta cuarta transformación Hablando en plata Pues como te explicas Que se salte El gobierno Que lo antecedió Como el que le entregó El poder Y hable de Calderón Hable de Vicente Fox Hable incluso De Ran Cortés Y hable de corrupción Que la está combatiendo Que la va a combatir Pero no vemos Absolutamente a nadie ahí A ver Al presentar este libro Es digamos De alguna manera El retiro de la política De Fred Leibas No De alguna manera Yo no me retiraría De la política Hasta que me muera Mi querido Héctor Porque la política Es Una enfermedad Peor que el SIDA Hombre Peor que cualquier enfermedad El cáncer Esos te matan Esta no Esta se te queda Dentro de las venas Y no la vas a terminar Adictiva No quiere decir Que yo ande buscando Un cargo No lo ando buscando Ni ando buscando Chamba Ni ando buscando Cargo de elección popular Pero a lo mejor Mi experiencia Puede ser útil Para ayudar A los nuevos Cuadros Que están llegando Al partido Cosa que no hay Antes teníamos cuadros Escuela de cuadros Preparamos a los Yo fui preparado Yo fui a México A un curso De seis meses Cuando yo era estudiante De la preparatoria Y ahí empecé Mi carrera política Hoy día Deben de aprovechar La experiencia De las gentes Que han servido Para seguir Trabajando en ello Que no se pongan Nerviosos los políticos Que están actualmente No ando buscando Desplazar a nadie No ando buscando Un cargo De elección popular Nuevo Nada de eso Soy amigo Del gobernador Me jacto decir Que soy muy amigo Del gobernador Me acompañará mañana Estará conmigo Beatriz Paredes Viene a presentar Beatriz el libro Lo comentará ella Y habremos de comentar Viene mi amigo René Juárez También que lo invité Y algunos otros Políticos nacionales Pero no vienen A impulsar Efraín Leiva Efraín Leiva No necesita impulso Efraín Leiva Lo tiene por sí mismo Y yo voy a seguir trabajando Trabajando en lo mío En lo que me gusta Y andaré Haciendo ruido Siempre Un poquito hablando Como lo he hecho Toda la vida Sin tapujos Yo no tengo vetos Mi querido Héctor Me conoces Yo a mí me gusta Hablar de lo que creo Me preguntan del PRI Digo lo que creo del PRI Me preguntan Me preguntan De los dirigentes Digo lo que creo De los dirigentes No es un PRI El que está Adecuadamente llevado Y tenemos que pensar Si vamos a abrir El PRI a la elección Si vale la pena Con un padrón Que va a ser ridículo Ver cuántos votan O mejor Hacemos una asamblea nacional Y llegamos a un acuerdo Para meter a alguien Diferente a todos Los que están Diferente a mi compadrito Ulises Diferente a Narro Diferente a Lito Diferente a la señora Yucateca Diferente a todos Que busquemos a alguien Que realmente sume El esfuerzo Y que empiece a reconstruir De abajo hacia arriba Para que podamos lograrlo Yo todavía creo en eso Y si no señores Empezaremos a construir Un nuevo partido Porque este no va a servir ya Efraín Leiva Acevedo Mañana entonces A partir de las seis de la tarde En el hotel Hudson Smart Ahí en lo que es el Crown Plaza O lo que era el Crown Plaza En el Salón Rubí A las seis de la tarde Estará presentando El libro Un hombre Un camino De Efraín Leiva Acevedo Acevedo perdón Y me quedo con esta frase Dice No concibo la política Sin diálogo Sin coincidencias Más allá de divergencias Sin la unión de sociedad Y gobierno Ahí está Pinceladas de vida Mi querido amigo Así es Te agradezco mucho Víctor Muy amable Muchas gracias Efraín Leiva Acevedo Mucho éxito Y estaremos pendientes De hecho Estoy invitado a presentar Lo más que estamos por ahí Vámonos a un corte rapidísimo No se vaya Regresamos con mucho más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno, déjeme platicar Y qué bueno que se quedó usted Con nosotros Porque de verdad Es un placer Recibir en este estudio A mi amiga Mariana García Guillén Actual diputada Policito 4 Local de este puerto De Acapulco Por el partido Morena Y que lo he dicho públicamente Y que hoy lo vuelvo a reafirmar Es de la nueva clase política Que vale la pena Y que hay que impulsar Y que ellos mismos Tienen que entender Porque no creo que sea nada más ella Pero hay más Que están involucrados En un cambio radical De la forma de hacer política Que merecemos los guerrerenses Y los acapulqueños Mariana Bienvenida ¿Cómo estás? Amigo Héctor Como siempre Un placer Estar en este espacio Y volver a coincidir contigo A ver Platícanos Hoy se presenta el libro Juntos hacemos historia De Tatiana Cloutier Sí, aquí lo traigo ¿Viene? A ver, déjame verlo Debo dejar también Uno firmadito Al ratito Perfecto Vamos a estar hoy A las 5 de la tarde En la Universidad Americana Aquí cerquita Aquí al ladito Casi que me voy a ir caminando Es a las 5 de la tarde Va a estar Tatiana Cloutier Va a presentar su libro Juntos hicimos historia Es un libro La verdad Muy didáctico Muy fresco Que te invita A soñar A reflexionar A insistir En todo Lo que nos falta Por caminar A construir Tus propias historias A dar estos saltos De fe Que nos tocó dar A partir del 1 de julio Hay muchos eslabones Que construyeron El triunfo de Andrés Manuel Sin la gente Sin la convicción Sin la lucha De la gente en las calles Sin que se tomara ese valor Y sin que logramos Articularnos Y participar Y estar organizados De forma pacífica Difícilmente Hoy estaríamos hablando De una cuarta transformación De un cambio de régimen Del establecimiento De no más formas De ejercer el poder Y creo que es muy interesante Que podamos asistir Sobre todo los jóvenes Nos deja un Un punto de partida Un referente de cambio Y bueno Para las mujeres Es un orgullo Poder recibir A Tatiana Porque de alguna manera Nos ha dejado Muy en alto Al género femenino Hoy en la mañana Precisamente Desayunaba yo Con ciudadanos 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 De bien Así lo voy a poner De bien Y platicamos De los cambios Que necesita con urgencia La política de Guerrero La política de Acapulco De los nuevos políticos Que deberían abanderar Estas luchas de cambio Y que son necesarias Y de alguna manera Yo les comentaba Bueno Es que mientras Nosotros los ciudadanos No nos unamos primero Y después de unirnos De esos mismos ciudadanos Salgan Los futuros cargos políticos Llámese gobernador Llámese presidentes municipales Diputados Regidores Síndicos Y todo lo habido Por haber en la política Pues no va a poder avanzar Pero a mí me parece Que con este salto Que se da Políticamente hablando En tu persona Y lo digo abiertamente Porque he seguido De cerca tu carrera Tan corta Políticamente hablando Porque entras con Andrés Manuel López Obrador Precisamente para acá Pero creo que Sí vale la pena Lo digo Que de alguna manera Finques esa responsabilidad Ante la gente De que No eres más de lo mismo Eso para mí Mariana es importante Y lo digo abiertamente Porque yo estoy luchando Todos los días Abriendo este micrófono Por invitar a los ciudadanos Y a los mismos políticos A que muchos Rectifiquen el camino Y se den cuenta Que cuando reciben Un cargo Pues aparte De que es una bendición Que pocos Adquieren De alguna manera Se convierte en responsabilidad Para ayudar Sobre todo A los que menos tienen Tu caso Aquí en Acapulco Creo que Creo que Todas las aspiraciones De cualquier persona Son legítimas Pero yo también comparto Que es momento De que los ciudadanos Habitemos este espacio Creo que Más allá De los políticos Tradicionales Que no rompen Con los esquemas Que son acartonados Que traen Los mismos discursos Tenemos que cambiar No solo Pues los rostros Sino también La forma Insisto De ejercer el poder Y de servir Y de ser un representante Popular En su caso Y de ser un servidor público Honesto Proactivo Cercano Bonachón Creo que Es importante Pues mantenernos En la realidad Se dijo mucho ¿No? Subirnos a un tabique O perdernos En este tema Del ego O de creer Que este proyecto Es de nosotros mismos Y que la marca Es nuestro nombre Estamos totalmente perdidos Con mucha humildad Hay que entender Que la bandera Que representamos Son las banderas De las causas De la gente Que son las que tenemos Que arropar E impulsar Por encima De nuestros propios intereses Por encima De nuestras propias identidades Hay que legitimar El proyecto Y eso implica A ciudadanos comprometidos Haciendo lo que nos toca hacer Ciudadanos comunes Haciendo cosas extraordinarias Que creo que también Es lo que refleja Un poco el libro Hablar de cómo Cada uno de los ciudadanos Tuvo una función A lo mejor una función anónima A lo mejor nombres Que hasta hoy no conocemos Pero que reconocemos Como parte de la lucha Creo que es un momento De reflexión Un punto de partida Es momento también De ser autocríticos De hacer una evaluación De parar Claro De concebir estas estrategias Como un principio Como un principio Pero no Que tengan que ser permanentes El camino Se está armando Se está haciendo Hay muchos temas Que han cambiado Desde las estructuras De gobierno Hay muchos temas Que también han cambiado Desde la administración Pública Nos tenemos que ir adaptando Pero no por ello Tenemos que Mantenerlos replegados Creo que hay que estar Al frente Creo que hay que ser valientes Y hay que insistir Que la lucha continúa Y que la historia No ha concluido Solo la lucha electoral Solo la historia De la elección Pero construir esta patria Es de todos los días Y le toca a todos los ciudadanos ¿Te identificas de alguna manera Con Tatiana? Muchísimo Muchísimo Yo también Como tú sabes Vengo de sociedad civil Hicimos una lucha Pues conformando Muchos grupos De mujeres participativas Que querían empoderarse Que queríamos impulsar Ella viene también Después de salir del PAN Por no estar de acuerdo De cómo se estaban armando Los hilos del poder Allá adentro También se mantiene Dentro de las luchas ciudadanas No la vemos tan cercada Morena Creo que eso es importante Es importante Son puntos claves Que ayudan también A discernir Es importante discernir Es importante tener contrapesos Eso nos va a ayudar A seguir matizando La democracia Que deseamos tener En este país Y construyendo esta patria Y yo creo que Por supuesto Que me identifico Con Tatiana Es una mujer Muy carismática Es una mujer Que tiene muy clara Cuál es su ruta Su plataforma Y creo que No está aquí Por lucrar Con esta chamba Estamos claros Que lo que nos mueve No es el billete aquí Sino son las convicciones Los ideales Y los sueños colectivos Oye Mariana Incluso ya Yo ya he leído por ahí Que incluso la ven Hasta presidencial La Tatiana Pues la vemos A mí me encantaría Ya México Merece una mujer Una mujer Ya dejemos de hablar De esa simulación De la equidad Y la igualdad Y hagámoslo realidad Yo creo que las mujeres Tenemos que estar Apoyando esa plataforma Entonces Hoy se presenta Este libro Juntos hicimos historia De Tatiana De Tatiana Clúter Obviamente Estarás ahí Mariana Y pues sin duda alguna Será aquí en la Universidad Americana Me imagino que en el auditorio Y será ¿A qué horas? A las 5 de la tarde Ya en un ratito Asistan Este Abierto al público Libre Gratuito Va a ser Insisto Nos va a ayudar Mucho a la reflexión Nos va a volver A identificar Con las causas Que nos tenían En esta lucha Y que nos mantienen Y hay que volver A reconocernos Porque en el reconocimiento De nuestras resiliencias Es como podemos Armar esta lucha Que no termina Que no se agota Y que sobre todo Nos tiene como protagonistas A nosotros ¿Cómo va a ser el Congreso A propósito? Muy bien Ahí vamos Ahí la llevamos Ahorita No estamos sesionando En el Congreso Está tomado Ayer subimos a tribuna A proponer un tema De reglamentación De las manifestaciones En el sentido De respetar El artículo 6 Y el artículo 9 Constitucional Que nos habla Obviamente De la libre expresión De la libre manifestación Y reunión Pero también Respetando El libre tránsito De todos los ciudadanos La libertad De las vialidades Que se puede utilizar El 50% De esas vialidades Que son Las principales Y prioritarias Para la movilización De todos nosotros Sin que ahorquen Pues a una ciudad Sin que ahorquen Creo que lo podemos hacer De forma civilizada Yo estoy a favor De que las manifestaciones Ayudan A los procesos Legítimos De las defensas Y las luchas De cada uno De los colectivos Pero creo que también Tenemos que voltear A ver al resto De los ciudadanos Que siempre Pues de alguna manera Se vulneran nuestros derechos Que también están establecidos En la constitución Bueno pues los invitamos Me uno a esta invitación A nombre de Mariana García Guillén Diputada Por el distrito Cuatro Vamos local De aquí de Acapulco A que estemos presentes En la presentación De este libro Juntos hacemos historia De Tatiana Cloutier Va a estar ella Obviamente yo supongo Firmando este show Y platicando sobre este libro Así es Así es Yo creo que va a ser Como estarnos echando Un rico coco Una rica piña colada Con ella Y conversando Muy a gusto Sobre el trayecto Y la estrategia Y todos estos capítulos Que unidos Formaron un gran triunfo electoral De más de treinta millones De mexicanos Mucho éxito Como siempre Mariana Es un placer recibirte Ojalá vuelva a repetir Vengas más seguido Y si no por lo menos Por teléfono Nos platiques De lo que está haciendo Mariana García Guillén Con esto señoras y señores No nos resta más que agradecerle A usted 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 Y también a usted Desde luego Su sintonía Su preferencia Y su confianza Invitarlo para que Desde muy temprano Adquiera enfoque diario Está ya en las calles Desde muy temprano En los puestos de revista También Y bueno pues a nosotros Nos escucha como siempre Primero Dios Mañana a las dos de la tarde Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio 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 Enfoque Informativo Radio